Es un gusto tener el día de hoy, recibirlos, los saluda Miguel Payares aquí en el podcast y también en esta transmisión en vivo, Mauricio Torres nos acompaña, el es director general adjunto de Grupo Interese, una compañía, una firma especializada en administración de riesgos, corretaje de seguros y fianzas y yo le doy la más cordial bienvenida a mi estimado Mauricio. ¿Cómo estás Mauricio? Bienvenido. Muchas gracias mi querido Miguel, un gusto estar de nuevo contigo y con todos tus seguidores y encantado de poder platicar de Interese y del sector. Excelente, para aquellos, Mauricio, que quieren saber un poco más de quién es Grupo Interese, ¿nos puedes dar un resumen, por favor? ¿Quiénes son ustedes? ¿Cuántos años de operación? ¿En dónde se fundan? ¿Nos podrías dar un contexto? Por supuesto, mi querido Miguel, Grupo Interese es una empresa, es un corredor de seguros, de negocio corporativo, o sea, totalmente enfocado a las empresas y el año pasado cumplimos nuestros primeros 20 años en el mercado, estamos muy contentos con esta celebración, pero también muy motivados con lo que viene por delante. En Interese nos ocupan, yo diría, tres grandes pilares. El primero de ellos tiene que ver con la consultoría que brindamos a nuestros clientes. El segundo es una plataforma tecnológica y revolucionaria en el mercado. Y bueno, redondeado todo esto, con una propuesta de servicio inigualable para nuestros clientes, una experiencia realmente diferente. Y esa es la propuesta de valor integral que tiene Grupo Interese. Mauricio, ¿cómo le fue al sector asegurador en 2021? Pero sobre todo, ¿qué perspectivas tienen para este sector en 2022? Pues mira, Miguel, como ya están las cifras ahí en la mesa, en términos generales, todavía con los efectos fuertes de la pandemia, pues el sector tuvo evidentemente afectaciones en cuanto al número elevado y a los montos elevados que se cubrieron en la parte de COVID, que como sabe nuestro auditorio, pues ha sido el siniestro más caro en la historia de México. Y el sector asegurador, bueno, pues cumplió cabalmente con su compromiso, pero generó varias cosas. Por un lado, sí vemos una cierta contracción en algunos ramos o líneas de negocio, pero particularmente el ramo de gastos médicos creció en términos nominales un 13.6%. Y yo creo que esto en buena medida explica el interés y la necesidad por asegurarse en el tema de gastos médicos. No sabemos si esta tendencia se mantenga hacia adelante, porque también hay que reconocer que la inflación médica, que típicamente es dos o tres veces la inflación general, hace que las pólizas y sus renovaciones anuales sean cada vez más complicadas. Entonces, yo te diría en términos generales, vimos un 2020 y 2021 muy afectados por la pandemia. Vemos un 2022 donde tenemos que reinventarnos, donde indudablemente con las previsiones que hay de crecimiento para el país, que rondan el 1%, pues no son nada favorables, mucho menos para el sector asegurador. Pero el gran reto que tiene nuestro sector y particularmente corredores o firmas como interés es en cómo le brindamos un mejor servicio a nuestros clientes, cómo acercamos productos más accesibles, más fáciles de operar. Y ese es el reto que tenemos en Grupo Interés. Hablando de estos tres pilares que me comentabas, ¿cuáles son los objetivos o qué viene en este tema de la plataforma tecnológica? ¿Qué viene en el tema de consultoría, en la propuesta de servicios para este 2022? De su parte, digamos, ¿cuál sería como la propuesta de valor, el principal diferenciador que tienen ustedes frente a otros dentro del mercado? Pues mira, Miguel, con una competencia fuerte que existe en este mercado donde participamos, la única forma en que podremos salir adelante es con un diferenciador. Y yo te diría que lo tenemos clasificado, lo tenemos muy claro en las plataformas tecnológicas. Hemos desarrollado el mejor modelo de business intelligence que existe en el país y probablemente en Latinoamérica, que permite hacer un análisis profundo de datos en todos los ramos donde participamos. No solo el tema de beneficios para empleados, donde ha sido muy claro la participación que hemos tenido analizando todas las tendencias por la pandemia, pero también lo hacemos en autos, lo hacemos en programas de movilidad que hoy están de moda y están creciendo y también lo hacemos en nuestro negocio de arrendamiento. Yo te diría que a través de esa herramienta de business intelligence le podemos brindar desde el punto de vista de la consultoría a nuestros clientes un valor agregado único en el mercado. Eso por un lado. Y por el lado de las plataformas que brindan servicio, yo te diría que hoy el gran valor que perciben los clientes es el que puedas hacer las cosas paperless, el que puedas tener interacción con tu corredor de seguros, con la compañía de seguros, sin la necesidad de esa burocracia, de tanto ir y venir con papel. Entonces, en Interés estamos desarrollando dentro de nuestra plataforma Interés C365 todas las facilidades para operar de la manera más sencilla, simple e incluso utilizando la autenticación a través de biométricos y de la firma digital. Pensamos que esa es la propuesta de valor que los clientes demandan, que el mercado laboral hoy demanda. Y bueno, como tú bien sabes, con estos esquemas híbridos donde hay por un lado trabajo en casa, pero también en la oficina, pues reviste de suma importancia que le des herramientas y valores a los clientes. Excelente. También preguntarte, dentro de Grupo Interés, ¿cuáles son sus metas de crecimiento? ¿Cuáles áreas, cuáles tipos de clientes o cuáles sectores prevén que tengan mayor dinamismo para este año? Pues mira, nos ocupan todas las líneas de negocio en las que estamos, del negocio corporativo. Interés tiene varios años creciendo, por fortuna y con mucho esfuerzo, a tasas promedio del 20%. Eso no es nada fácil, y menos con las tendencias que hoy vemos de crecimiento de nuestra economía. Pero creemos que lo podemos hacer identificando áreas ineficientes en las diferentes áreas de negocio y brindando y creando soluciones inteligentes, fáciles de implementar. Entonces, en resumen, yo te diría, en cada una de nuestras líneas de negocio, en gastos médicos, en vida, en autos, en daños, en nuestro negocio de arrendamiento, en fianzas, tenemos clara la propuesta de valor hacia los clientes, siempre enfocada en la plataforma tecnológica, en un servicio inigualable, y así es como hemos trazado, Miguel, nuestro plan de trabajo para el 2022, y creemos que es alcanzable seguir manteniendo esos niveles de doble D. Mauricio, tal vez para poner tangible estos beneficios de su plataforma tecnológica, además de este modelo de Business Intelligence que me comentas, ¿qué tipo de ejemplo nos podrías poner de una persona, tal vez una empresa, que tiene a colaboradores dentro de su plataforma? ¿Cómo se podrían ver beneficiados con este modelo de Business Intelligence, o también con este tema de su plataforma tecnológica? Yo creo que habría que verlo desde dos grandes perspectivas, desde el tomador de decisiones, que es quien evalúa el programa, quien analiza la siniestralidad. Bueno, para ese usuario está Business Intelligence, que permite hacer un análisis profundo de la población o del parque vehicular asegurado, por ejemplo, la siniestralidad, la frecuencia, donde hay mayor severidad, en fin, todas esas variables que a través de una herramienta de esta naturaleza te permiten desmenuzar el programa al nivel de que permita contener el costo hacia el futuro y hacer el traje idóneo para cada cliente empresarial. Eso por el lado del tomador de decisiones. Pero no nos olvidemos del asegurado y es el colaborador, que es quien usa las herramientas. Entonces, para ellos está la plataforma que pueden consultar a través de la página web o a través de su celular o su tablet. Y en ella, con un enfoque multirramo, es decir, que en la misma plataforma tú puedes consultar las diferentes líneas de negocio, es decir, puedes ver tu póliza de gastos médicos, pero también la de autos, y con un enfoque multirramo. Yo creo que esa es una propuesta única, Miguel, porque le permite, en un ecosistema, tener a nuestros asegurados toda su plataforma de seguros en un solo punto que se llama Interesse 365. Y si además le agregas que con las facilidades de hacerlo todo paperless, con autentificación a través de reconocimiento facial, designando tus beneficiarios de manera electrónica, olvidándonos de los papeles, de la burocracia, controlando la etapa en que va tu siniestro, pensamos que tenemos una gran propuesta de valor que a todas las empresas que nos escuchan y que nos siguen en nuestras redes sociales, pues es de suma importancia y valor el que tengan programas de esta naturaleza. Mauricio Torres, director general junto de Grupo Interesse. Actualmente ustedes se encuentran en el top 10, en el top 10 a nivel nacional entre los corredores de negocio corporativos más importantes. Tiene un enfoque intenso en este tema de la consultoría, también en el tema tecnológico. Preguntarte qué viene hacia adelante, en dónde estará su foco en inversiones, su foco en estrategias. ¿Qué noticias podemos esperar de ustedes para los próximos meses, semanas? Pues mira, Miguel, con mucha ilusión te puedo decir que hoy tenemos a un equipo muy robusto en TI, en nuestras áreas de sistemas, trabajando arduamente en las siguientes versiones de Business Intelligence de esta plataforma tecnológica Interesse 365. Pero también debo decirte que estamos trabajando en programas muy ambiciosos que incorporan inteligencia artificial, Machine Learning. Pensamos que hoy los servicios que otorgamos a nuestros clientes demandan una velocidad de segundos. Entonces, uno de los sueños que tiene interés es facilitar y llegar a ese nivel de servicio en los diferentes productos y programas que ofrecemos. Entonces, muy pronto podremos compartirte a ti y a todos tus seguidores noticias de próximos lanzamientos que incorporan este tipo de tendencias y herramientas de última generación. Excelente, te agradecemos. Bueno, nos estás anticipando ya que están trabajando en estas nuevas versiones enfocadas en Business Intelligence, también en estos programas de inteligencia artificial, Machine Learning. Gracias por decirnos por dónde está esta visión estratégica. Finalmente, Mauricio, desde tu punto de vista, sé que tienes más de 20 años de experiencia, un MBA en el ITAM, tienes una amplia carrera dentro de este sector. Pues ya con el panorama, con el COVID, al parecer en su última fase, ya nos decías las expectativas para este año. ¿Tú ves que este año o cómo clasificarías al sector al momento que atraviesa el sector para 2022? ¿Será un año de recuperación, un año de crecimiento, un año todavía de estabilidad? ¿Qué vienen para los siguientes años desde tu punto de vista? Pues mira, es una gran pregunta y me encantaría tener una bola de cristal para decírtelo con precisión. Yo creo que los retos están ahí, siguen y han seguido en años recientes. El sector tiene que dar un brinco mucho más grande del que vemos año con año. Yo creo que lo vamos a lograr a través del diseño y lanzamiento de productos o soluciones que faciliten a los asegurados la vida. Yo creo que hay un reto enorme en generar soluciones accesibles desde el punto de vista económico y accesibles desde el punto de vista de tecnología y de servicio. Yo creo que la tarea es ardua, Miguel. Creo que el reto que tenemos firmas como Grupo Interese, corredores especialistas en el negocio corporativo, es el de seguir innovando, seguir aportando. Los productos ya están, pueden ser perfectibles, pero pensamos en interés que el nombre del juego se llama atender la ineficiencia que existe en ciertos mercados con soluciones innovadoras, gracias o apoyados en la tecnología y en el servicio. Yo creo que por allá vamos. Creo que también tenemos un gran reto en seguir creciendo a nivel nacional e internacional. Ya hemos platicado en otras sesiones que tenemos un interés fuerte en penetrar en Guadalajara, en Monterrey, a través de nuestras alianzas con Odessa Seguros, la alianza más importante en la historia de interese. Pero también hemos volteado hacia la TAM, hacia España, donde creemos que interese y su propuesta de valor puede ser de gran valor para economías fuera de este país. Me quedo con esta frase, el nombre del juego es seguir innovando dentro de este sector asegurador. Gracias, Mauricio Torres, director general adjunto de Grupo Intereses. Me da mucho gusto saludarte de nuevo, Mau. Te mando un fuerte abrazo. Te esperamos pronto aquí en Ideas de Negocios y que tengas muy buena noche. Encantado, Miguel. Les mando un saludo a todos y gracias nuevamente por la oportunidad y el espacio. Buena noche. Gracias. 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 Gracias.